Bueno, El Flaco, que ahora van a escuchar un audio de El Flaco, porque mandó un audio para este programa para que no digan que estoy chamullando. Es un testigo ocular de lo que pasó. El Flaco vivía en Lanús cuando nosotros éramos chicos. Entonces, prácticamente vivía en mi casa. De jueves a domingo se quedaba a dormir en mi casa porque era cuando salíamos. En mi cuarto de la casa donde yo vivía había un duende que lo veíamos a la noche, en la cortina. Apareció un duende. Bueno, apareció una figura de duende. No, 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 no. Posta que no. Posta que lo vio mi hermano, lo vio El Flaco y lo vi yo. El duende aparecía en la cortina. O sea, nunca vimos al duende en sí. Siempre vimos en la cortina la sombra del duende moviéndose y demás. Pero, pero, a mí me desaparecían cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, busqué, en esa época estaba empezando Google, busqué, y decía que había que insultarlo al duende porque el duende era así como muy jodón. O sea, el duende no es malo, pero es jodón. Si lo insultaste hacen cosas malas. No, le tenías que decir, por ejemplo. No, al duende, si lo insultaste hacen cosas malas y si querés pedirle un favor le tenés que dar una ofrenda. Tipo, ponele, perdí la llave y le pones un chocolatito y te da la llave. No, bueno, ¿ves qué crees? A mí me funcionaba el insulto porque yo decía, por ejemplo, el control remoto. No lo encontraba por ningún lado, por ningún lado. Por ningún lado decía, duende de mierda, devolverme el control remoto. Me voy cinco minutos. ¿No apareció el control remoto? Cuando vuelvo quiero que esté el control remoto. Volví ahí, estaba arriba de la cama. Te lo juro. No, yo me muero. Te lo juro. Me muero ahí. Estaba arriba de la cama. Me muero ahí. Me muero ahí. Estaba ese duende. Y voy a poner el audio en este momento. A ver. Oh, desapareció. Desapareció el audio. Si no, me pongo el teléfono. No, la duende. A ver si lo puedo cargar ahora. ¿Cómo desapareció el audio? No entiendo. ¿No tiene que ver con esto de que los hombres nunca encuentran nada, capaz? Porque puede ser que tiene que ver con esto, capaz. No, yo sé eso. No, lo pongo desde el teléfono. Sí, es verdad. ¿De dónde sí? A ver si no te parece. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Si se escucha. Bueno, experiencia con el duende recuerdo dos. La primera, la sombra que hacía, la cortina que reflejaba una luz que venía de afuera, era un duende subiendo una escalera. Sí. Un duende subiendo una escalera, pero con muy buena definición. Escuchá la que viene. Y la segunda, una vez me acosté totalmente destapado con la cama, totalmente revuelta, y aparecí tapado con la cama hecha. No sé. Creer o reventar, muchacho. Es así. Y claramente yo no lo tapé. Solo me levanté para taparlo. Era un duende ordenado. Se puede haber tapado dormido. Mirá vos, eh. Bueno, él lo dice, es creer o reventar. Cuestión, pará. El viernes hablamos del duende. Pero quedó ahí. ¿No? Quedó ahí. El sábado volví a hablar con una persona que no hablaba hacía 13 o 14 años, más o menos. 13 o 14 años. Ah. Sí. Y empezamos a hablar, eh, que cómo andás, que qué sé yo, que esto y que lo otro. Y de la nada me dice, eh, ché Ale, te puedo preguntar algo que muchas veces pensé en rastrearte para preguntarte esto. Y dije, uy, debe ser algo terrible. Rastrearte. Sí, sí. Un montón, un montón. Porque no había todo tipo de contacto, digamos. Y sí. Puede pasar. Preguntame. Y me dice. Pregúntame. ¿En la habitación? O yo lo soñé. Porque yo lo cuento a la gente y la gente se me caga de risa, me dice. Pero quiero sacarme la duda si lo habías soñado o me lo habías contado. Y ahí dije, no. Acá algo está pasando. Claro. Y tenemos que hablar con historias paranormales. Aparte. Aquí.